La historia de una obra de arte es como la historia de la humanidad, un recuento de claroscuros, desencantos y maravillas como las que habitan en el órgano monumental de la Catedral de Morelia, mencionó José Nezahualcóyot Pineda, organista de la Catedral. El primer órgano se instaló en 1732, fabricado por Josef Nazarre, pero el actual es mucho más moderno de manufactura alemana. Este órgano no es tan viejo como pareciera, hay que tomar en cuenta que los órganos originales estaban abajo, porque el coro estaba adentro. Hay un órgano alemán de marca Valker que se puso en el año de 1905, por don Atenogenes Silva, que era arzobispo en ese tiempo. La última gran modificación se dio en los años 60, cuando se instaló una consola con tres manuales de origen italiano. Se cambió la consola por la que ven ahora en los años 60. Se estima que el órgano tiene 4.600 flautas, pero el número preciso podría ascender a 5.000. No se ha contabilizado bien, tiene como 5 o 6 registros más aparte de los originales, y pues andarán alrededor de unas 5.000 flautas. Para mantenerle en buenas condiciones, el órgano requiere varios cuidados. Lo básico es la afinación, cada que hay un cambio de clima se desafinan algunas cosas, porque unas flautas son de madera y otras de metal. El órgano de la Catedral de Morelia es un testigo fiel de las transformaciones que han experimentado los monumentos históricos con el paso de los siglos. Con información de Redacción Informa, Guasar TV